tú metiste el primer gol de este equipo es un gol histórico posiblemente muy sea muy importante en el futuro como te sientes pues muy contento fue el gol del gane de los tres puntos y pues y de ver toda esta afición aquí pues mucha más alegría todavía fue un golazo sí por supuesto lo intenté y pues así me salió y gracias a aquel de arriba que me dio una ayudadita pues cayó el gol esto no termina aquí esto se sigue y pues vamos para adelante pues eso quisiera pero no creo pero vamos a ver qué se puede hacer muchísimas gracias gracias